Muy buenas a todos, yo soy Cristian, yo soy Juanjo y esto es Discovery Set. Bueno, lo primero es pedir disculpas por el audio si se oye mal, hemos tenido un pequeño problemita con el micrófono y los hemos cambiado. Este vídeo lo vamos a hacer a pelo, a ver si podemos grabar luego más con micrófonos. Intentaré subir un poquito la voz. Gracias, yo intentaré mantenerla ahí. Vale, ¿qué tenemos hoy? Pues bueno, decir que a través de Instagram se ha puesto en contacto con nosotros una chica a la cual no quiere que revelemos su identidad, la llamaremos X, nos ha mandado un montón de cosas, agradecidísimos con ella, un montón de muestras para probar y dos Discovery Set de dos casas, una casa nicho y una casa de autor. En este caso vamos a probar cinco fragancias, un pequeño Discovery Set de la casa Via dei Mille. Via dei Mille, no sé cómo se pronunciará, cinco fragancias, aquí nos ha dejado unas pequeñitas tarjetitas que podéis ver. Ya, están un poco pequeñitas. Sí, con sus nombres, sus notas, una pequeña leyenda o historia de los perfumes, con lo cual esto lo voy a guardar porque sí que vienen en inglés. Las notas, las retiramos y yo no sé nada de esta casa. La chica nos dijo que son una bomba, que a ella le encantaron, que nos van a gustar y lo he dicho. Mira, está el dibujico, el dibujico de las tarjetas en... Sí, tiene como estos azulejos árabes o no sé. Sí. O italianos. O italianos. Sí, por el nombre. Pero bueno, decir que, eso, estamos muy agradecidos con ella, de verdad, o sea, porque nos ha mandado un arsenal para hacer vídeos de... Y vamos a empezar con la primera. Y es que nos encanta lo gratis. Pues sí, oye. No, bueno. Todo lo que sea... Sí. Ella tenía que hacer limpieza, porque yo puse una historia de Instagram de que estaba hasta los huevos de tantas muestras. Ella me dijo que también, que tenía muestras para dar y regalar. Está guay. Y le dije, pues oye, aquí estamos. Sí. Y me dijo, pues... Pues os mando. Os mando. Así que vamos a empezar. Os mando. Con el primer perfume de Vía de Imile, que se llama... Mandorlo. Mandorlo. Vamos con Mandorlo. Me imaginaba como algo muy, muy cítrico, mandarina, como muy... Y es raro. Es como... Como cremoso, polvoso, pero... Como a semilla de zanahoria, ¿sabes? ¿Qué es eso? Sí, curioso, tío. Pensaba que iba a ser una colonia cítrica de mandarina y... ¿Omero? Sí, tiene ese punto cítrico. Es como un punto cítrico con plastilina. Sí. Esta parte de plastilina yo creo que la he olido en otro sitio. Y es como esa parte de... Semilla de zanahoria, que alguna vez decimos heno. Alguna vez decimos... Plastilina completamente, ¿eh? Esa parte semillosa. Sí, sí, es como aceitoso. Sí. Y tal, tal. Almendra. Sí, es un perfume como amargo de almendra, como aldeídico cítrico con almendra. Un poco de plastilina, que recuerda. Sí, plastilina, maquillaje. Es ese iris, pero no iris polvoso de maquillaje. No. De crema. Sí. Esa crema de... O risca... Untuoso, pero no un maquillaje. Yo creo que un perfume de almendra, a mí no huele mucho a almendra, tío. Almendra amarga. Y no sé, es que tiene... Con algo cítrico. Sí, cítrico, pero... Pero un tuoso cremoso de iris. Sí. Venga, iris al mentira, me la voy a jugar. Cítrico, concepto. O sea, no huele claramente a limón, naranja, mandarín. No, no, pero sí tiene ese punto cítrico, de ácido. Mira, voy a buscar la tarjetita de mandorla un momento. La voy a dejar... Sí. Rápidamente, aunque la pongamos aquí... Como está en italiano tampoco... Voy a ordenarlas. Sí, pues no, 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 no. Mandorla, almendra, dulce caos, colesacra y nada, nada. Lo tenemos. Bien. Pues mira, de mandorlo dice... Dice bergamota. Dice mandorla. ¿Mandorla será almendra? No tengo ni idea. Es que no tengo ni idea tampoco, en italiano. Bueno, lleva bergamota. Lleva mandorlo. Lleva mugueto. Que el muguete este no es el... Río de los valles. Algo de eso, el muguete este... Mugueto. Lleva y la anilán, lleva el mizcle blanco y lleva iris. Si mandorlo es almendra, que creo que es ibé, no lo sé, lleva iris y almendra. Venga, 10 de 10. Para adelante. Tú dices almendra. A mí me huele mucho almendra, tío. No sé si es que somos unos putos zafios, pero a mí mandorlo... Pensaba que era mandarina. Yo no sé. Y mandorlo... A mí me está oliendo almendramada... Sí, a mí me... Almendra de Pegasus... Pero a crema, tío. Con crema de iris. Con crema de manos, esta de hidrarante, pero de almendra, ese punto, crema de almendra. Sí. Pero no... Que es el iris, tío, iris-almendra es lo que le da todo. Ya está. Vale, pues gelsomino. Gelsomino. ¿Será gelsmina o algo de eso? ¿Algo huele? Bueno, primero échale. Eeeh... Eeeh... Échale tú. Venga. Gelsomino. La verdad es que me gusta mucho el concepto de las cajitas, los dibujos... Hostia, sale... Salen bien. Me gustan mucho estos atomizadores. No atomiza mucho. Como los de Clayton, hostia. Guau, qué cagada, tío. No sé qué ha pasado ahí. Venga. A ti que te gusta la gelosmina y la terrosidad de las lluvias. ¿Huele a eso? A petricor, no. A petricor. ¿No huele a eso? No. Huele a tuberosa. ¿Sí? Vale. Tuverosa. Terrosa, maderosa... Vale. Pero no me... No, no, no... ¿Tuberosa? Gracias. Sí, muy bien. No explota floral, como suele ser la tuberosa, que es como muy exuberante. Sí. Es como más contenida, más encajonada. Sí, es un perfume de nardos con... También me huele mantequilloso. Es posible que también lleve iris. Al final la tuberosa también es el pétalo crudo, lo hemos dicho siempre. Pero sí, nardos, iris, bergamota... Algo dulce, que no sé si es la propia flor. Huele a limpio, huele a jabón rico. Sí, nardos. Perfume de tuberosa, limpio, con algo cítrico y... Sí, es el... Tuverosa, lila, violeta... Ese conjunto ahí. Huele muy bien también. Sí, limpio, cítrico... Sí, sí, sí. Ligeramente mezclado. Sí, o sea, tuverosa, riquísimo. Vale, pues vamos a proceder a leer. Gelsomino. Gelsomino. Cerebra la belleza y la riqueza olfativa del Gelsomino Glandiform. Bien. Lleva mandarina. Bien. Lleva bergamota. Lleva foglia de violeta. Hoja de violeta. Violeta, mira, qué bien. Lleva Gelsomino. Entiendo que es geosmina. No, igual Gelsomino. Igual el ceráneo. Es tuberosa. A ver, pues es tuberosa. Gelsomino. Porque lleva iris, lleva sándalo misore. Sí, lucecillo... Y vetiver. Bien. Sí. Muy rico. Gelsomino. O sea, narto, tuberoso. Es que en italiano, de alguna forma llamada tuberosa es tuberosa. Porque es Gelsomino. Pero bueno, vamos con... Pero bueno, chino es tuberosa parece totalmente tuberosa. Sí. Dolce caos. Bien. Sale bien, ¿eh? Me recuerda a cosas. Vale. Te diría. Un perfume cítrico. Sí. De la mota. Sí. Algo floral. Me ha parecido... A ver. Sí, una flor blanca. Pero de esas flores algodonosas también. Lo que hablamos también de... De ese punto casi tela. Que es como una flor blanca pero que quiere tirar hacia... Toalla. Ese punto... Sí, sí. Muy cítrico. Sí. Como muy masculino. Ese es... Muy cítrico. Sí, pero cítrico... Colonia... Colonia full. No fuller, pero sí colonia masculina. Sí. Ese rollo más. Sí. No sé si alguna fruta... Alguna fruta cremosa. Es que no lo sé. O algo verde de higuera. No sé. Pero sí, cítrico. Espejo, ¿eh? Sí. Un poco espuma de aflitar, ¿sabes? Un poco igual lavanda. El espejo acítrico, algo verde... Lo de higuera me quiere... Lo quiero... Sí, ¿verdad? Sí. Algo de higo, higuera. Sí. ¿Cuál es más higuera que higo? La fruta. Sí. Dolce caos. Dolce caos. Lleva bergamota. Sí. Lleva mandarina. Lleva higo. Lleva higo. Mira, fico. Hostia, tío. Sí. Lleva geranio. Lleva ciprés. Lleva ládano y pachuli. Tampoco le saco esa parte de pachuli y lalano... No. Es que está muy... Lo vuelve a cambiar. Lo vuelve a cambiar. Lo vuelve a cambiar. Lo vuelve a cambiar. Lo vuelve a cambiar, sí. Vale. Core Sacra. Vamos allá. ¡Pita! Por culo la vida. Hostia, este me gusta mucho. No. No, no te gusta mucho. Ha sido un primer... Me ha parecido otra cosa. He visto aquí... Bueno, ya sabes lo que huele a la mesa. Y esto me huele a Apple Blossom. No, no le... No... A ver. Ahora está saliendo. La primera es que me he comido como alcoholazo. Mira a ver si está saliendo algo como inciensado o resinoso. ¿Puede ser? Más amaderado. Hablo por hablar, ¿eh? Porque me ha olido alcohol. Pero es que huele a licor. ¿Sí? Tiene ese punto de licorado como... Con esa cara. Como ron. Pero a veces como piña. Como un poco inciensado. ¿Sí? Sí. Eso lo sacas, ¿eh? A ver, a ver. Sí, ese es. Ha cambiado mucho desde que te he dado una vez. Hostias, sí. Incluso yo te diría como hojas de tabaco. O sea, no... Algún tipo de pimienta. O iris también por abajo. Ese tipo... O sea, como muy suavecito. Este es raro, ¿eh? El punto es de bucanero. Que es un poquito ron, un poquito ahí de maderoso, tabaco, ciruela, dulce. Que es como... Como ese combo... Sí, eso que hemos hablado alguna vez de sangre, tabaco... O sea, esa parte la entiendo. Sí, como alicorado... Alicorado, dulce, denso, bruto seco, ¿sí? Sí, sí, lo que es un ron... ¿Sí? Que tiene todos sus matices. Ciruela, tal, etcétera. Pero me tira más hacia... Como hacia piña, tío. No sé. Piña-manzana o algo así. Yo me parece bastante diferente. A todo lo que... O sea, no... Es raro, ¿eh? Original, no raro. Original. Porque no huele mal, ni huele difícil. Es... Sí, una parte cítrica o una parte de... Puedo entender piña o algo así. Sí. Una fruta pero cítrica. Sí. Sí. Que anuncia a ese punto más ácido que... Bedriver y pachulí, yo también te diría. Porque hay como una parte masculina abajo. No te voy a decir chocolatosa, pero densita. Lo que dices tú, ron... Igual a mí me tira como más a pachulí. Más chocolatoso, más que ron. Pero es curiosa, tío. Me resulta curiosa. Oye. Buah. Además tiene... Estoy buscando cuando... ¿Cuál es esa? No, igual no sé si ese punto es como dulzor, anisado, alicorado. No sé si ese punto es como manzanilla, tío. O sea, amargo dulce de la manzanilla. Mira, lleva melagrana. No sé qué es. Que no sé si es la fruta de la amingrana o la granada, ¿sabes? No lo sé. Melagrana. Melagrana, bergamota, limón, rosa, narciso, palosanto, olíbano y benzoína. Esa parte que a mí me olía más... Ladano. Sí, más pachulí, chocolatoso. Ese es el ladano. O sea, el olíbano con la benzoína. Con la resina esta. Y luego, pues, limón, rosa, narciso, palosanto. Y ya te digo, melograna, que no sé lo que es. Un albero de melograna. Lo buscaré. Mmm. Esta es curiosa, tío. Sí. Es agradable, tío. O sea, dentro de que eso es un concepto un poco más disruptivo, es agradable. Sí, sí, sí. Vamos con la última, que es Zagara. Vale, Zagara es una colonia... Una colonia cítrica, súper chispeante para verano. ¿Verdad? Es una bergamota, un limón, súper cístrico, es oneroli o petit grain, algo verde alimonado. Muy fresco. Muy fresco, muy fresco. Algo dulce. Un pelín dulce. Un pelín de flores blancas. Sí, sí. Eso es. Azahar o azucena o... Esta me gusta, muy veraniega. Y poco más, ¿eh? Sí, un estilo... Es que se van los nombres también. Además, como son... Tampoco hay mucha atención a todas estas que han pasado por el canal, que son todas cítrico, flor blanca, mezclada, frasca, verano... Yo te diría una especie de citrus cedro de Adolfo Domínguez, una especie de dioroncolón, algo así. Ese tipo de cítrico, eso me huele a mí. Sí, muy limpia, muy cítrica, intensamente cítrica. Zagara lleva bergamota, lleva limón, lleva petit grain, lleva neroli, lleva flor del naranjo, lleva batonca y lleva patchouli. Pues ya está. Es que eso es lo que huele. Es a lo que huele. A todo eso. A todos los cítricos, con todas las flores blancas cítricas. A trabajar y... Veranjos, neroli, petit grain, si es que es eso. Sí. Y huele deliciosa. Sí. Intensa, ¿eh? Muy intensa, muy para verano. Oye, genial. Oye, muy bien. Cinco cositas más que hemos conocido. Buena casa. De la mano de nuestra desconocida X. Pues muchas, muchas gracias por este disco que me dice, gracias por otra experiencia más, otros cinco perfumes que hemos descubierto. Y los que nos quedan por descubrir. Así es. Nos vemos. Chao. Chao. ¡Gracias!